Veamos si es mi error match Vamos a ver, si eres pece Es muy bien Casi todos de TTT han caído Yo no voy a caer, checho O va a sacar el incindario al Andrés No creo Si creo que lo saco pero si va a caer Porque ese es su Si yo vuelvo Su carta secreta Si, su compa Mi error match Primero mi error match no Casi todos de TTT han caído Menos doble T matutino y Mateo que no juega Aunque ya creo que casi no juega Uy mancha Veamos Esta mirror match Este Ditto Cuál tiene la espada mas larga Y mas afilada Ya va quien es quien El 3 es el azul Y el flipo es el ramo Dos van igual, le gasto el salto Uy excelente Uy que buen counter Al Fsmash Porque solo tiene otro nombre Lo robo Bueno es el counter Pero no es un espadachin que Es muy fuerte Es muy fragorado Lo que pasa es que es la recuperación Por eso la gente solo mira lo malo Osea la gente le gusta roll Nooo pero ese erdo joven Primer stop cancel el del dorneo Es el primer stop cancel Verdad que raro Verdad he pasado muchos encuentros pero no habido un stop cancel No creo No bien Este ya va Uy Ok Un parry raro Ve Ricopan lleva la ventaja Bien Pero Ricopan va enchufadisimo Pues esta sacando la ventaja Ay no Pero Ricopan Va enchufado Vale Si lo caso lo mata Se hubiera esperado Sabes como ellos mismos se pueden sacar Se pueden casar a recuperación Con el counter Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los padres Tiene salto Si Ricopan tuviera todavía Si Ricopan tuviera todavía la ventaja Si se le mete le hace el counter Se lo hubiera metido No yo creo que no le da chance porque es muy rápido Osea ya esta cargado basicamente Y el F Teal que se lo lleva Ricopan da enchufadisimo Osea Pero Ricopan dios mio Que te pasa hijo mio Uy que bonita Aunque le hubiera buscado con el backer Ahí viene todo ser backer no pudo Ay Ricopan Es que osea No Por el salto mas que todo Pero ah si no tiene salto pues bueno GG No hace nada Bueno Andres tiene 71% Se le mató al backer no bueno Se quedó utilizando ahí y ahora Ok Ya los dos están a un smash Si ya Un smash en el borde a cualquier de los dos Sobre todo Andres Que le hacen un counter Que le hacen un counter o cualquier cosa igual Uy aquí le puede cazar la recuperacion Ah Era counter No le sabe jugar a su personaje Le pasa a mucha gente No como Yo creo que es mas que no Ah Uy papas Se quedaba ahí Hay gente que no le sabe Ay Ricopan ese fue el que sale volando Ay Ay se mató Se mató Se mató Stock canceling Yyyy stock cancel 2 Andres se le gusta una perfecta stock cancel Y le hicieron los dos Ganó Chrome Ganó el cromado Que raro ganó Chrome Se la han cromado a Chrome Una partida rápida la verdad Bastante explosiva Tuvo buena me gustó Ese mi rol Veamos si sacan otro Que hace el cambio a Incy A Wolf Bueno Wolf lo dropeo Pero a mi me gustaba mucho el Wolf De Andres El Wolf Ah pero no lo dropeo Porque el otro Furro le dio muchas ventajas Sin embargo si el fuera practicado mas ese Ese gol En el vegining en el dos media Me ganó Ajá Me dio Con el que te puede ganar Usted Vos y el Me ganó Osea El me mandó para Luzer Y un momento terminando el Eliminar Jugando Sam Si Tiempos oscuros Tapar la saco Ajá Rico el contenido Ay cada día Se le va a robar Le viene bien Me preocupa si le sabe jugar Cuando se ve que Andres no quiere perder Saca al Sinador Y se ve Fijón No es que no tenga chance Sino que Yo siento que si el mejorara un poquito mas los combos que tiene Eso fue un complicado Ah mira un combo Bonito 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 49% Un combo seguro Que pasoo Un 0 to death Un 0 to death Ese fue un 0 to death perfecto Se hizo un 0 to death perfecto Se hizo un 0 to death perfecto Se hizo un 0 to death perfecto Pero abrió el paso al Ojo a la de SkyJay Ay Lo hubiera hecho Lo confundió Sabes Sabes que lo hubiera hecho El down tilt Eso hace tu frame Eso hace tu frame Como como Rico Aquí empieza Rico 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 Ajá Ahí era forward smash Lo que no estaba Lo hubiera hecho un downer Le dio miedo Pero bueno No lo culpo A mi tambien me daria miedo In 0 art La verdad es que tiene bastante Combo Osea Combo Bastante bueno Por ejemplo Down tilt A A neutral B Que mata O el down tilt A backer A fair Pero bueno Lleva la ventaja Andres Tiene bastante ventaja Y lo mata 3 a 1 3 a 1 No No lo digas No lo digas Te lo digo para que no se venga el gato Porque coño Rico Revolta Ahí esta el gato ya Pegando Ahí esta el gato Echando juego Dios mio Andres se enchufo Osea le dijo No papa No papa Ay gato Gato No marca el gato No marca el gato Ponlo rápido Es que nos regañe No marca el gato No marca el gato 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 Dios mio yo si de ese gato El primer gato del torneo Ese Andres No te quedo Y se comio un gato El gato Pero vieron dos gatos Sin error Sin error Oh my god Pai de Mitra Rico ha cambiado para y Mitra Las tetuines Ha elegido la trama por encima de Kron Eligio 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 cuatro buenas razones Eligio Tienes dos buenas razones para elegir a las aegis en vez de a La movilidad y la potencia Claro 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 Y que son dos personajes no Obviamente Sin embargo no le tengo confianza a esa Pai de Mitra Yo si la verdad Porque no lo he visto Sabes Ok Un big secreto Vemos que Andres fallo el Sidebie El Sidebie Pero ese Backthrow Lo que yo voy a hacer es La puedes gimpear muy fácil Pero Rico Eso Cuando Rico lo jugaba a 80 Saca Paira Debe sacar a Paira Ya la saco Bueno es buena idea sacarla porque pues Esta en porcentaje rojo Una buena opción que tiene Paira Es este Cargar el Neutral B Y eso rompe escudos Se lo come todo Ajá Pero claro Esto va a matar Muerto Muerto No era buena opción Tener mucho a Paira Tener mucho a Paira Igual Paira se hubiera muerto Es mas pesada No pero Ajá Si había oportunidad de hacer DI Mata Wow Si mata pero Es pesadito El Fsmash Lo deja vivir Lo puede haber ahí atracado Muy buen parry Por Hipopan El Jap 14% Neutral B Si que no Yo creo que El lobby El lobby El lobby Hace tu primer El lobby Osea el boom boom Si lo pega aquí en la espinita Hace tu primer Mera Creo que si Nooo Estot cancel Estot cancel Estot cancel hasta que llegó rico Lo siento Hay que hacerlo tarde Mera Ya a ver Ay No tiene salto No tiene salto No si tiene salto Ay Se agarro por los pelos fallo el a del side b supiera haber matado que ay se lo tanqueo en un side b lo mata ahorita cualquier coño se lo mata porque no se ha sido mitra y muerto avanza andres a la siguiente ronda incinerar no defraudó a skyj no pudieron las buenas